El equipo que adquirí es un podo scan, es un escáner digital que se usa para hacer el estudio de la pisada. Lo que hace es escanear la huella plantar y bueno, a través de eso se puede descubrir los hiperapoyos que hay en la planta del pie y se pueden corregir algunas patologías que vienen de pisar mal. ¿Cuál es la patología más frecuente que tenés o por lo que más te consultan? Y la mayoría de los pacientes que vienen al consultorio por un tema de la pisada es porque tienen pie plano o pie cabo. Bueno, el pie plano es el descenso del arco y el pie cabo es lo contrario, es más arco de lo normal. Generalmente asociamos a la podóloga o al trabajo de los pies con gente avanzada, pero hay mucha gente joven y también deportistas que sufren de estas patologías, ¿es así? Sí, bueno, yo tengo pacientes de todas las edades, desde niños, bebés, desde cuatro meses hasta adultos mayores de noventa y pico de años. Tengo pacientes de todas las edades. ¿En los deportistas por ahí qué es lo más frecuente? ¿Cayos? ¿Tiene que ver con las plantas o también depende de la pisada de cada uno? Sí, por ahí los deportistas consultan por durezas en la parte interna de los dedos y también por durezas plantares. No sé si tanto callo, pero sí durezas, hiperkeratosis le llamamos nosotros. En relación a las uñas, veo que mucha gente consulta también por el tema de la onicomicosis. ¿Es frecuente esto? Sí, es una patología muy frecuente durante todo el año. Por ahí en el verano la gente se acuerda más porque tenemos que dejar los pies al aire y ahí nos damos cuenta que tenemos un problema en el pie, que no estamos cómodos. Es una patología que es difícil de tratar, pero sí tiene solución. Hay que tener constancia y paciencia y hacer lo que uno dice. Volviendo a este equipo que adquiriste, ¿qué tiene de bueno poder conocer o saber con un escáner el tema de la pisada? ¿Es más rápido el tratamiento? Y en realidad el escáner digital es como que te digitaliza la planta del pie y lo que hace es marcarte los hiperapoyos. Después, bueno, yo como podóloga, al haber hecho un curso, al tener estudio de biomecánica y toda la parte ósea y toda la parte también de estructura del pie, nosotros lo que hacemos es trazar líneas, hacer cálculos. El sistema nos tira alguno y nosotros hacemos otro aparte y ahí uno se da cuenta si pisa para adentro, si pisa para afuera. Lo hablo así para que me entiendan, digamos. Pero bueno, eso ayuda. Es mucho más fácil descubrir qué es lo que le pasa a la persona cuando viene porque le duele el tobillo o le duele la rodilla, la cadera, la columna. En sí, el problema empieza en la pisada y es una línea ascendente que va desequilibrando toda la parte ósea del cuerpo o las articulaciones. Es decir que hacerse este estudio no solamente ayuda a la parte que es de los pies o podología, sino que también te puede diagnosticar algún otro problema que tenga que ver con el traumatólogo. Claro, sí. Por ahí me pasó una vez que vino un paciente que acusaba un dolor en la cintura y cuando yo lo vi me di cuenta enseguida que tenía un hombro más bajo que el otro y bueno, el problema de ese paciente era que tenía una pierna más corta que la otra. Bueno, lo derivé al traumatólogo, le hicieron un espinograma y un poquito un estudio más completo y bueno, después a raíz de eso le hicimos plantilla, compensadoras para que una pierna le quede a la altura de la otra y bueno, solucionamos el problema. Siempre uno por ahí tiene que analizar el paciente en general, no solamente mirarle los pies porque a veces el problema viene de otro lado y empezaron por los pies, pero también puede ser por otro lado. ¿El calzado, mirarle cómo está deformado, también te puede ayudar a diagnosticar alguna patología? Sí, totalmente. Totalmente, si uno mira el calzado se da cuenta si la persona pisa mal o no. Bueno, Rosana, contale a la gente dónde te puede encontrar en San Carlos y si trabajas en alguna otra localidad. Bueno, en San Carlos estoy en consultorios 25 de mayo, 25 de mayo 761. Se pueden contactar conmigo para turnos al 3404-512-519. Tengo Facebook, tengo Instagram, Rosana Bocassi y también trabajo en Galvez, en Curarte Centro Médico, en calle Rivadavia 637. El teléfono para Galvez es 517-999 y bueno, en los turnos de allá lo maneja la secretaria.